Hola amigos, ¿cómo están? Tengo el privilegio de entrevistar a la profesora Liliana Martínez Urgell. Ella comentará acerca de su trayectoria profesional y algunos temas inherentes en el ámbito educativo de nuestro estado. Hola Maestra, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Es un profesor de la ley que voy a conseguir desde el entrevistado. Maestra, ¿puedes mencionar para la audiencia sus datos generales, su nombre completo, su edad, dónde vive, dónde elabora y cuál es su función? Mi nombre es Liliana Martínez Urgell, tengo 34 años de edad, radico en Caramá, Tabasco, soy maestra de primer grado, estoy desde la Escuela General de Milano Zapata, del poblado C16, tengo una antigüedad de 11 años. ¿En qué institución de educación superior estudió? ¿Y cuáles fueron los motivos que le impulsaron que estudié en esta carrera? Bueno, yo estudié mi licenciatura en la Escuela Justo Sierra Méndez, lo normal de Gomenillo. Antes de entrar a la normal, yo tenía la inquietud de estudiar Ciencia y la Comunicación, pero también tenía la intención de estudiar para maestra. ¿Por qué me fui con el resultado de maestra? Porque a la misma vez presenté y en las dos universidades quedé, entonces pues me llené más a estudiar para maestra, ya que quinto grado para mí fue un momento en mi vida que marcó mucho en mí. Yo tuve una maestra de quinto grado que no fue muy buena, fue muy mala. Entonces, todos esos casos marcaron en mi vida un suceso. Entonces, yo dije, yo quiero ser maestra, pero no quiero ser como ella, no quiero ser tirana, no quiero ser tradicionalista. Yo quiero ser como me hubiese gustado que me hubiese tratado la maestra. Tener familiares también en el medio de los siete, pues a mí eso me inspiró mucho a ingresar a la normal para seguir el ejemplo de ellos, porque también me gustaba mucho cómo se referían a ellos como maestros. Pues tenían una destacada labor. Ellos trabajaban también en escuelas rurales, en comunidades. Ellos eran muy respetados en su comunidad por el hecho de ser más buenos docentes, entregados, sobre todo tenían una amplia amistad en las comunidades y eran muy tomados en cuenta en aquel entonces. Eran maestros pues ya de antigüedad. En aquellos tiempos pues los maestros eran valiosos, se les daba su lugar. Actualmente pues hemos perdido más credibilidad, pero pues eso es uno de los motivos por lo cual me llevó a ser maestra. ¿Cuáles son las actividades académicas y profesionales que le identifican como una maestra eficiente? Bueno, en cuanto a lo académico, pues tengo muchas cualidades que me identifico con ellas y me identifican con los demás. Una de ellas ha sido principal es la responsabilidad en mi trabajo, ya que soy la primera en edad y la última en irme. Tengo mucho compromiso con la educación y mi asistencia todos los días, llegar temprano. No me gusta faltar solo por enfermedad y pues algo también que me caracteriza mucho en la comunidad es mi compromiso con la educación. Te recuerdo que tengo primer grado y es un grupo que requiere mucha responsabilidad, mucha entrega, ya que hay niños que no llegan al jardín y los meten al primer año, los inscriben y el maestro pues tiene que ponerle todas las pilas, echarle todas las ganas. Porque entonces es ahí donde va uno a ver el trabajo, el resultado del maestro comprometido y que es eficiente. Además de que trabajo con mis compañeros, tengo un trabajo colaborativo, me gusta participar con ellos. No todos pensamos igual, pero sin embargo tenemos que unirnos para sacar el trabajo adelante. Y pues dentro de estos trabajos que requieren en la escuela, trabajamos en los consejos técnicos, también tengo que implementar qué estrategias utilizo, mi material didáctico que es súper importante con primer grado y llevar a cabo sobre todo sus planeaciones y todo lo que se te requiere. En el profesional, pues yo te puedo decir Karen, que para llegar a ser maestro no nada más llegar y presentarte en la clase, en el grupo, sino que tienes que capacitarte, tienes que enfrentar muchos obstáculos, sobre todo no quedarte atrás, tienes que innovar, irte igualando con la actualidad. Y mira, pues para esto, en lo profesional, pues llego a los cursos que implementan la Secretaría de Educación, a talleres, diplomados, congresos. Pero cabe destacar que los congresos, pues los tenemos que pagar los maestros, porque los congresos no te los da la Secretaría de Gratis. Tampoco los cursos son lo que yo espero como maestro. Bueno, los cursos, pues son un poco de menor calidad, considero yo, porque sí soy exigente en esa cuestión, de que lo que me da en los cursos no es mi necesidad. Entonces yo tengo que buscar cursos, capacitaciones y sobre todo preparación. Dentro de lo académico, tengo que buscar la preparación y una de ellas fue mi maestría. Maestría también, en la cual la Secretaría tampoco te proporciona para pagar tu maestría, sino que tiene que salir de tu bolsillo para que tú puedas superarte en lo personal. A ver, en ese orden de ideas, ¿la escuela que la formó le dio las herramientas necesarias para su desempeño docente, o considera que su formación disto mucho de la realidad laboral? Bueno, en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi preparación en la normal, ¿qué te puedo decir? Fue particular, los maestros dieron lo mejor que sí, me tocaron maestros muy responsables, muy capacitados, sobre todo porque la preparación de las normales, particular en específico, en lo que es mi normal, fue mi normal, justo si era, los maestros tenían mucha capacitación, entonces a nosotros nos daban lo mejor. Entonces, cuando nos íbamos a practicar, la realidad listaba de todo lo que nos daban, porque desafortunadamente cuando los maestros nos mandaban preparados con nuestras planeaciones, nuestras actividades, con todo listo, llegábamos y nos encontrábamos con aulas que tenían niños, que no iban a adquirir lo que nosotros llevábamos preparados, porque los maestros que estaban frente al grupo no sabían ni lo que estaban haciendo, llegábamos a practicar y nos dejaban solos, lo que nosotros queríamos era que nos orientaran en ese momento en cuanto a nuestra práctica. Y qué te puedo decir también, teníamos también maestros como todos en toda escuela, hay maestros que daban la camiseta por la educación, y pues maestros que también, pues ahí también se la llevaban, pero la mayoría de ellos muy responsables en cuanto a mi preparación profesional en la normal. Y en cuanto a la situación laboral que actualmente estoy desempeñando, pues la sociedad va cambiando, no fue la misma que me dieron hace 11, más de 11 años, y pues tienes que prepararte, ya que la preparación que tienes tú en una escuela normal no es suficiente para que tú puedas enfrentar a la sociedad, porque la sociedad es cambiante, entonces tú tienes que irte innovando, irte innovando en tus diplomados, en tus cursos, en tus maestrías, en congresos, y sobre todo tú tienes que invertir en tu preparación. Actualmente el panorama que presenta la sociedad educativa, pues es demasiado cambiante a como estaba hace años, los niños son diferentes, los padres son diferentes, en cuanto a que hay apoyo, pero ya hay respeto al maestro, entonces tú maestro te tienes que preparar para que te puedas ganar el respeto de los papás. Por cierto, ¿cómo te estudió su maestría? Bueno, mi maestría la hice en el Instituto de Educación, en el IEU, Universitario, pues fueron dos años de mucho sacrificio, porque estudiar más no es fácil, tuve una inversión bastante fuerte. Bueno, aproximadamente, te repito, fueron como ochenta mil pesos, te hablo de cinco años atrás, pues fue un buen de lana, te diríamos nosotros no, pero pues sí, y tuvo un impacto bastante grande en cuanto a mi carrera, porque el ser maestra ya te deja ver un poco más adelante de los licenciados, entonces la preparación dista mucho, hay mucha distancia en cuanto a tu licenciatura y a una maestría, ves, tienes una perspectiva diferente a lo que te enseñan en la norma. ¿Ha incursionado en la política educativa sindical? Sí, sí he participado sindicalmente, soy una maestra luchadora, me gusta luchar por la justicia, sobre todo que no se violeten nuestros derechos, he participado en paros, en cierras de carreteras, pero pues eso no influye en el ámbito educativo, porque como te dije al principio, soy una maestra responsable y comprometida. Actualmente estoy en el CITED, tú sabrás si has escuchado tal vez CITED, e inmediatamente se nos queda la mente, ¿no?, maestros de lucha. Entonces ahí estoy yo, ahí estoy yo, y eso no ha perjudicado en mí negativamente en cuanto a lo académico, porque yo cuando hago mis campañas o cuando participo y apoyo sindicalmente, y luego por las tardes, cuando los compañeros se lanzan para delegados en las zonas, hacemos campaña y lo hacemos contraturno. Los compañeros de la tarde salen en las mañanas a visitar las escuelas, y los compañeros de la mañana salimos en las tardes. Y lo mismo, sí he participado también para delegada de mi zona, soy representante de la escuela, y soy representante porque me gusta, porque soy líder natural, y porque los maestros siempre me dan la razón, porque la tengo. Y lucho cuando hay injusticia, como alguno de ellos. De hecho, este año, pues también participé activamente, política y económicamente, la campaña también del profesor Murelo, a la actual estatal de la CITED, en donde pues aquí tuvimos su visita, aquí en Cárdenas, en el cierre de campaña de la vida estatal, teniendo bastante apoyo de los compañeros. Y pues me gusta, me gusta lo sindical, y por el hecho de ser maestra, eso no quiere decir que me voy a hacer a un lado. Finalmente, con promedio escenario actual, ¿cómo vislumbra el futuro para los próximos egresados de la licenciatura en educación primaria? Mira Karen, el panorama que actualmente vivimos en la educación, no lo veo feo, por decirlo así, ¿no? Con palabras coloquiales. ¿Sabes qué es importante, como ustedes estudiantes? Que retomen el compromiso como alumnos en toda su reparación académica. Yo te invito, y les invito a todos tus compañeros, a que se pongan la camiseta de docentes y avanzar, avanzar en su reparación día con día, no tomarlo como un juego y decir, voy a ser maestro porque me lo voy a llevar para chagueado, porque actualmente ahora sí me voy a enfocar a lo que viene en cuanto a todo lo que la reforma contrae ahora. Entonces sí, tenemos que poner mano dura en cuanto a nuestra preparación. Ir adelante. Y sobre todo, pues, invitarnos también a que estudien, estudien en sus exámenes. Cuando yo presenté examen para plaza, cabe destacar que fue la primera generación de escuelas particulares que el gobierno accedía a que participáramos, y pues así obtuve mi plaza, con mi examen de oposición. Es lo mismo que está pasando actualmente, de todo el mundo para entrar, para ingresar, presenta examen. ¿Pero cómo lo vas a pasar? Estudiando, preparándote. Pero si quieres que todo te llegue nada más por sí solo, nunca. Bueno maestra, agradezco la diferencia que me hizo el doctor Carlos de Entrevisa. Se fue usted que la recuerdo con mucho carácter, ya que fue mi maestra de quinto y sexto, ¿verdad? Agradezco a ustedes también el placer de su mayor atención.